Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer tutorial informativo sobre el CEMEFI y el distintivo ESR. Aquí repasaremos los conceptos básicos para conocer a CEMEFI, lo que hace y los programas que lo integran. Fundada en 1988, CEMEFI es una comunidad de organismos, organizaciones y personas comprometidas para generar un cambio social justo de manera colaborativa. Su propósito es habilitar y activar la responsabilidad ciudadana para generar valor social centrado en las personas. Actualmente, la comunidad CEMEFI está integrada por más de 1.600 miembros, que son fundaciones, asociaciones, empresas y personas, más de 3.000 usuarios de sus servicios y un equipo operativo formado por más de 50 personas. Además, la asociación cuenta con 19 aliados regionales que promueven sus programas en 20 estados del país. Algunos de nuestros principales programas son el distintivo ESR, la AIT, OSC Digital, el Caracol de Plata, el Foro de Donantes, Campus ESR y el portal Haces Falta. También proveemos de información legal y fiscal para las OSCs y el público en general, así como compendios estadísticos del sector no lucrativo. Pueden consultar a profundidad cada uno de nuestros programas en el sitio oficial www.cemefi.org. En esta ocasión, nos centraremos específicamente en el programa del proceso de obtención del distintivo ESR, comenzando por su definición. ¿Qué es el distintivo ESR? Por sus siglas, Empresa Socialmente Responsable, es un proceso sistémico para medir y comparar el nivel de desarrollo de las buenas prácticas de responsabilidad social a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza, ASG, en las empresas. Está referenciado con legislación nacional y normativa internacional y contempla la revisión de evidencias para soportar el grado de cumplimiento de responsabilidad social y sostenibilidad de las compañías privadas, con el fin de acreditarlas con un ícono de valor que las destaca y diferencia de otras empresas que operen en México y América Latina. La visión del CEMEFI al entregar el distintivo de Empresa Socialmente Responsable es impulsar a las empresas a emprender acciones de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que impacten de forma positiva en la sociedad. Reconoce a las empresas que de manera voluntaria integran el valor socioambiental a su operación de negocios. Para obtenerlo, las empresas realizan un proceso que mide y compara el nivel de responsabilidad social y de desarrollo en sus prácticas. En ese sentido, podemos entender la responsabilidad social empresarial como una forma de gestión y de hacer negocios en la cual las empresas se ocupan no solo de sus operaciones que sean sustentables en lo económico, sino también en lo social y en lo ambiental. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece y de sus tamaños y nacionalidad. Los criterios que contempla el nuevo modelo del distintivo ESR son ambiente, que exige a las empresas que presten mayor atención a aspectos como el cambio climático, los riesgos relacionados con la energía y su extracción, la eficiencia energética, el reciclaje y los peligros ambientales para la atmósfera, el agua y el entorno. El social, que se relaciona con los derechos, el bienestar y los intereses de las personas y las comunidades. Y gobernanza, que se refiere a la calidad de la gestión, la cultura y el perfil de riesgo de la empresa. También tenemos el contexto global, referencia a la democratización de las desgracias globales sin distinción de clase o estatus social, tales como problemas derivados del cambio climático, crisis financieras globales y pulverización del Estado. Algunos de los principales beneficios del distintivo ESR son la mejora de reputación, el fomento al consumo responsable, el fortalecer el capital humano e incrementar la inversión. ¿Cuál es el proceso para obtener el distintivo ESR? Primero que nada, solamente las empresas privadas legalmente constituidas pueden obtener el distintivo. Cada año hay dos convocatorias, una para empresas micro, pequeñas y medianas, MIPIMES, y otra para empresas grandes, esto en función del número de personas que colaboran en la empresa. En primer lugar, tenemos la capacitación, a través de nuestro programa Campus ESR. Esta contempla el taller de introducción a la responsabilidad social, la importancia del nuevo modelo, el uso de la plataforma y las evidencias documentales. Además de estas sesiones, también estarán disponibles algunos tutoriales específicos para cada modalidad de participación. En segundo lugar, tenemos la inscripción a la convocatoria de acuerdo con el tamaño de la empresa. Es necesario acceder a la plataforma del nuevo modelo, esr.cmefi.org, para generar un usuario y perfil de empresa y gestionar la participación. Dentro de esta plataforma podrás llevar a cabo el pago, solicitud de la factura y la contestación del cuestionario. Como tercer paso, tenemos la evaluación, una vez cerrada la convocatoria y contestado el cuestionario. El comité evaluador se basa en los criterios que contempla el nuevo modelo del distintivo ESR y que explicamos anteriormente. Ambiente, social, gobernanza y contexto global. La publicación de resultados se lleva a cabo a través de nuestro sitio web y, para empresas pymes, será el próximo 31 de julio del 2023. Puedes conocer las empresas que obtuvieron el distintivo ESR durante el proceso 2022 en www.cmefi.org, diagonal, resultados, ESR. Por último, pero no menos importante, tenemos el reconocimiento a las empresas, donde cada año tenemos un evento y se reconocen públicamente a las empresas que obtuvieron el distintivo ESR. El octavo foro internacional de pymes socialmente responsables se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. Pronto daremos a conocer más detalles de este importante evento en nuestro sitio oficial. Puedes revisar la convocatoria del distintivo de Empresas Socialmente 2023, tanto en nuestro sitio principal como en la página específica del distintivo. Además, puedes consultar las infografías sobre la convocatoria a mi pymes y la nueva plataforma y nuevo modelo de evaluación. Además del CEMEFI, cuentas también con más opciones de apoyo. La primera son los aliados regionales, que son organizaciones sin fines de lucro con las que CEMEFI ha establecido una alianza, pues coinciden con nuestra misión y objetivos. Se encuentran localizados en diferentes estados de la república bajo la denominación de aliados regionales. Puedes conocer el directorio de los 10 aliados regionales de RCE en www.cemefi.org. Por otro lado, también contamos con un catálogo de consultores acreditados, por CEMEFI. Actualmente hay 132 personas consultoras acreditadas en todo el país que han cumplido los requisitos de acreditación, credenciales académicas, cursos de actualización de conocimiento y suscripción del código de ética del consultor acreditado de RCE. Este directorio también está disponible en www.cemefi.org. Como último punto, recomendamos siempre revisar en su totalidad la convocatoria vigente, la cual contiene la información más actual respecto a fechas, costos y procesos de inscripción. Esto garantizará que tu postulación sea exitosa y haya una mayor probabilidad de obtener el distintivo de empresa socialmente responsable. Te invitamos a consultar nuestros demás tutoriales para conocer el paso a paso de todo el proceso. Muchas gracias por tu atención.